¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Estamos con Everspace 2. Vamos a jugar la versión ya en español que ha salido con la última versión lanzada y publicada. Update 0.8.25412. Y bueno, vamos a ver qué tal el juego. La traducción... He estado viendo el juego un poco por encima y la verdad parece que está bastante bien hecha. Vamos a comenzar una nueva partida y dejadme en los comentarios a ver qué os parece el vídeo y qué os parece el jueguete. Vale, esto es el menú de inventario. Creación. Curioso. Mapa. Misiones. La escolta parte 1. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puedo ser jamón. Podemos usar un push. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hemos un clunker back aquí? ¿Gracias. ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Justo un saludo de jump drive. Ahí está. Como bien como mi vieja vieja vieja. Gracias, Ben. Estoy casi fuera de nanobots. ¿Cómo está tu navegación? Solo lo usual. No me digas que quieres ejecutar otro check de movilidad. No riesgo de romperse en el medio de una lucha, ¿no? Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! ¡Y ahí! ¿Qué es lo que se hace con tus pulgas de hop? ¡Muy bien! ¡Puedo escuchar tu rostro! ¿No es bien tener alguien que se importa por un cambio? Ahora, algunas de las rostras. Un... Dos... Finalmente, necesito un ultimo destrafe, con un boost a la derecha. Ahí va. Ah vale, me tengo que repulsar. Como los rocetes de rocetes, te daría un 4 de 9. Sí, estás en forma suficiente para el piloto de la que estás flotando. Tienes que decirle eso a Callahan. Yo confío a 10 creds que si no nos acercamos, va a prohibir retirar este avión de nuestro tally. No, es un maldito, pero no tan mal. Voy a tomar ese avión. No lo esperamos, entonces. Motor de crucero de alcance a Callahan. Solo 8 más pasos. ¿Has finalmente elegido un mundo de casa? Sí, Eton 12 es. No me hagas el nombre, pero no puedo decir nada a esos terrafornos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es como Plasma, Gin y Sunset, mi amigo. Después de la salida que hemos estado, es lo menos que merecemos. Ahí lo llevas. Esa mierda. Ya estaría. Ah, no. No, no, no. Ya estaría. No, no. Ya estaría. No, no. ¿No? No. No es suficiente para hacer un U-turn, si no hay problema. Los restos esperan fuera conmigo hasta que le den el señal. Bien, voy a entrar. Pero el último shift nunca se quedó. No sé qué he cogido de biomasa. El otro proceso no se queda de biomasa. Muchos anulados y mineros aquí. Sí, y ya que los hydras tenía tiempo para cambiar pero aún no los ha devaluado, Me encanta, me ha adelantado. A ver, restos de nada de crédito. Hay restos de cosas aquí. Aquí no hay nada. Aquí hay indumentaria y créditos. Vale, creo que no me he dejado uno aquí. Ahí está. Hay muchas mierdas de estas, pero bueno. Ahí lo llevas. Vamos allá. Eh, eh, eh. Uy, eso es algo, ¿no? Abre la puerta del núcleo. Aquí hay algo, ¿no? Esto es de 9. Esto es licor. Vale. A ver, terminal. Vamos a ver para qué nos sirve esto. Hackear. Eh, eh, eh. Buscan el núcleo. Vamos a ver. Eh, aquí hay algo. Eh, 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 eh. No sé si he hecho bien, eh. No sé cuántos misiles tengo. 5 de 15. Cañon aus. Ahí está. Espero. tengo este cañón gus vale este en teoría lo puedo aquí no ahora en teoría disparo los dos a la vez daño cinético daño energético y consumo de energía te pone aquí estoy con los dos a ver entiendo que este es mejor para los escudos y este cuando no tiene escudo la nave y si han encontrado nuestra patroa fuera no solo vienen con medicos hijo de tupor todo bien quiero que todos estemos calmo y aclaramos las paredes tengo esto es hora de ganar mis credos vale estos son malotes chief ¿estas escuchas? scrap, más miners, ellos llegaron primero los drones son muy débiles ¿no se? nos vamos a caer nanobots de reparación vamos rápido a ver que nos encontramos por aquí vamos rápido aquí he pillado un pichón hostia que locura ahí lo tengo ahí lo llevas voy a tener uno aquí a ver son las naves iniciales del juego que entiendo que son facilitas joder que manco soy estas gastan estas gastan mucha mucha energía un destructor forajido y y diría que con esto debería hacerle mataño ¿no? ya estoy yendo ahí a la torreta venga cae oh si tengo misiles ¿no? vale se ha gastado soy idiota no 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 es ma viva a makers Te ¿Dónde te graban? Tu vestido parece como una compañera de trabajo de Gmb. Ya lo sabaste. Estos malos aquí no tienen estilo. Un montón de amateurs. Están buscando ganar el mejor precio para ti. Así que, según tu opinión profesional, sabes mucho sobre los Outlaws. ¡Claro! Sé mucho más de lo que van a obtener de mi. ¿Me escuchas? Si no es gasmask... Entonces, ¿dónde está tu boss? Las cosas han cambiado, Bashar. Y porque tu compañero aquí mató el jefe, ahora estoy en control. ¿He ahora? Y por tus insultos, te aseguro que te sufres como nunca antes. ¿Dónde está mi amigo, Corbin Grendel? Él está en la medbay, por ahora. Quizás vivirá mucho tiempo para obtener ransom. Tu DNA scan aseguró que eres un piloto militar. No es malo que te mejoraste mi predecesor. ¿Qué es el valor de tu cara? ¿Qué es lo que te envíe? ¿Qué es lo que te envíe? Eso sería una idea mal idea. No te gusta, pero no te gusta que te vayas a buscarme. ¿Por qué me envíe consejos de un clonero? Sé mi negocio. Interesante. ¡La patrón está en ataque! ¡Y los turrots! ¿Vos amigos? Sí, el tipo que me quiere matado. Me gusta el dibujo, macho. Está chulo. Está chulo. En este camino, hacia la caja. Espera. No me voy sin amigos. No seas un idiot. Él es un hombre morto. Ok, trae tu amigo. Pero rápido. Hey, Ben. Huh? ¿Qué pasa? Es la oportunidad de salir de aquí. ¡Vale! Llega, hombre. Estoy terminada. Te dije que te voy a salir de aquí. Aquí. Gracias por esperar. Mi placer. Puedo tener más suerte con un piloto de clonero a mi lado. Hombre, parece que ha cogido una nave guapa, ¿no? La mía, vamos. Cuidado. Toma ya. Hola, ciegas. Acabo de fugarme en la celda. Me he robado una nave y ahora tengo que ponerme a salvo cuanto antes. Desactivar los no utilizadores de hipersalto. No sé si es esto. O si es esta torre. Vamos. Y vamos. Vamos. Vamos, vamos. Y vamos, vamos. Vamos, ¡ay! Dos más. Este tenía algo. Supragel. La música no me gusta, la verdad. Igual la quito, eh. Lo voy a dejar un poco más por darle la oportunidad y tal. Pero esta música, cuando pasa mucho tiempo, no me... Last warning. Scans are being initiated on all units. Harboring a military clone is a violation against the peace treaty. Hand him over. We will find him either way. It's you they're after? I told the gas mask not to broadcast my profile. Let's finish this and get the hell out. We've identified you, Mr. Roslin. I'd suggest you submit your sentinel without struggle. Hold on tight, pal. We're about to enter Superlight. Oh, man. Let's see, let's see. Oh. That's our way out. I've seen clones fight before, but damn. Not your first dance. You're a goddamn pre-ballerina. What's your name, pal? It's Adam. Oh, mola, no? And that's Ben in the back. You really need some medic. The only medic out here work for GMB. And that's not where you want to be right now. Not with a fleet ward on your head. We were one foot out of the DMZ. Don't tell me, you had one of those GMB pension plans. It's called a Lionel Grady retirement scheme. Well, it's still a plan. And plans are for fools, my friend. I'm Dax, by the way. Let's get your friend into Stasis in my old hideout. That'll give you some time to figure out how to save his life. A ver qué nos encontramos. A ver si pasamos un poco la parte esta del prologo, porque suele ser la más coñazo. Es la única opción que tengo. A ver. Hey, buddy, estamos aquí. Oh, man, you look bad. Ben's not responding. We need to do something now. There's a med bay, but we need to get to the control room first. So this is your hideout. This place looks huge. An old military post. Founded decommissioned after the war. I laid low here for a few years after the DMZ was established. Here we are. That's a good one, right? You find your base for you, man. Yeah, worse than I thought. Problem with the main reactor. It'll only hold us on basic for a while. How about the med bay? The cryopod can run on backup power, but no chance of getting the medical facilities running. All we can do for now is put your friend in deep freeze until we can get the reactor back up. I want to get him in there as soon as possible. All right. Let's take it slowly. In order to fix the main reactor, we'll need parts. I can help you with that. Good. I'll give you a shopping list then. Huh. You know, this place ain't so bad. We just used it to lay low for a while, really. But I guess you could say we had some good times here. So you weren't alone. Here's the cryo. Yeah, looks like it's working all right. Sweet dreams, buddy. Well, that's done. Now let's get the reactor running. I feel like you're not telling me something. About this place. What were you hiding from? What happened to your colleagues? Yeah, I knew you'd start asking questions if I brought you here. Look, I took a gamble on you. Why don't you take a gamble on me now? Trust a little. I'll stay on comms and fill you in on what you need to know. Vale. Perfecto. I don't understand why I have to go to pieces. A lot of stuff needs fixing. But we're still good on resources to patch up our ships or refill our ammo should things go south. There's also some space in the storage unit. So feel free to dump your cargo whenever it's getting cramped in that Sentinel. Here's a list of what we need to fix the reactor. or scrap metal or cooling unit all pretty straightforward. The cooling unit could be a problem. Check out that nearby debris field. That's your best shot at finding one. Campo de escombros. By the way, I took the liberty of installing two devices into your ship. An EMP generator and an energized boost. Not sure how I feel about you mucking around inside my ship. Yeah, well, let me know how you feel once one of my goodies saves your life. Vale, tu primer prueba. Los programas son esenciales contra enemigos enconados son numerosos. Los programas de apoyo permiten a los pillados a materiales más tiempo. Algunos solo funcionan si el objetivo se encuentra dentro de ciertos reales de alcance. Vale. Los programas se optimizan con las fichas de mejora que recibes al subir de nivel. Cuando un programa llega al nivel 5 significa que lo has dominado y desbloquean los modos de programa que se ven para ajustar cada programa a tu gusto y aprovechar todas las sinergias posibles. Equípate con ellos en el menú de la nave y experimenta hasta que des con la estrategia que mejor le vaya a tu estilo de juego. Perfecto. Entonces, que voy a nave y veo el tema este de los programas. Tengo estos dos. En el orden crear un pulso electromagnético en un radio de 500 metros a la hora de la nave que inutiliza los objetivos 6 segundos. Y catapulta instantáneamente la nave hacia adelante durante 2 segundos. Vale. La nave de momento poquito tiene, la verdad. esta es la, el mapa. No sé dónde cojones tengo que ir. A ver. Tenía que ir aquí a Rodia. No lo sé. No tengo ni idea. Y esto es el almacén. Vale. Pues nada, vamos a despegar. me marca aquí. Tampos de escombros. No. 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 Es un nombre ridículo. ¿Tienen marcos ahí? ¡Cool! Me encanta marcos. Cuando era niño, mi viejo me llevaba a cañar casi todos los días. Eso fue en Byron IV, justo antes de que todo el lugar fuese a la mierda. ¿Qué es cañar? ¿Estás serio? ¡Hasta la mierda! Tengo un visitor. Daño a este juego va a ser cinético y energético. Los escudos sufren daño energético. Mientras que afecta al blindaje, para decirlo. Sí, lo que había dicho antes. Claro. Dejadme en mí. Tal vez sea un buen momento para poner esa bolsa de regalo y probar uno de tus nuevos dispositivos. En la meantime, voy a abrir la puerta de frente, solo en caso. Voy a abrir la puerta. Ahí. Seguida de nuevo. Seguida de detectar a nosotros cuando nos reactivamos la cañar. ¿Qué es eso sobre cañar? ¡Cañar! 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 Sí, la razón del mundo, 색깔 estaba rota. Esta vez, cuando mueré... A brincar... morena. No! Seguido. ¿Sabes lo que yo haría si fuera tú? No, ¿qué? No crezco antes que he estado cajando Yo realmente lo quiero Si lo rompo, a ver... Vale Ok, hay alguien Hey, Knockroach was right We got new neighbors Let's give him the tour Mira, la unidad de refrigeración Opcional, usa un programa Hay una cosa Vamos a ver cómo avanza el juego Vamos a coger este primero Catarra Mira, unidad de refrigeración Aunque ya la tenía No sé si este es el punto de antes No sé si este es el punto de antes No Vale, me falta poco ya Aquí hay hierro Catarra No sé si este es el punto de antes que usa lo del programa este y ahí data empatada prisa licor el salido solo para coger un cristal me queda uno de chatarra por coger bueno ya que estoy cojo esta chatarra un poquito más porque porque seguro que luego me dice te hace falta y estos son recursos fáciles de conseguir creo que ya no me queda de farmeo algo por aquí cristal bueno me voy ya me tengo que meter ahí en plan pro compañero adquirido dax mejoras de articulación cada compañero viene con su propio conjunto de mejoras que tienen varios niveles que puedes desbloquear para ello debes cumplir los requisitos unas veces solo tendrás que entregar recursos y otras veces también se te pedirá que ya se acabó ciertas tareas recuerda que no podrá recuperar los recursos que inviertas en una mejora así que piensa bien cuando y cuánto deseas invertir vale vale hay que hacer esto porque así salvamos a nuestro compañero hay que invertir todo claro eso Ha! ¡Hasta la funcionó! Nunca pensé que me hubiera perdido este lugar. Esos idiotas de bloodstar me quedaron en un tiempo. ¿Qué quieren de ti? Bueno, lo que quieren de todos. Creditos y información. Sin embargo, para ellos, no me compartí con los outlaws. De todas formas, aquí estamos en el momento. Tenemos luz, control climático, y acceso a scans de nuestra vicinity. ¿Pueden los scans ayudar a navegar la luz de la luz de la luz? No puedo viajar a la luz de la luz de siempre. Buena idea. No podemos reconectar nuestras navas, o la flota iría a la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. Pero con estos scans... Aquí, mirad. CEDO, Outer Rim, Rodia Orbit, y... Unión Bridge. ¿Eso es lo largo que podemos scanar? Es suficiente para ahora. Al menos lo que necesitamos hacer después. Necesito que viajes a todas las 3 localidades, y mantengan un atención a los pequeños dispositivos que nos gusta llamar... BINES. ¿BINES? Eso es corto para BIMBAGS. Son pequeños señal de la luz 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 de la luz. Pero obviamente no. Parece que es un trabajo para BIN. ¿Cómo se llama Antonio? Sí. ¿Cómo se llama Antonio? Sí. 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 Ê... Sí. Gracias por ver el video. 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 Vale, lo llevas. ¿Vale? Tengo que ir aquí. A ver... ¡Laléa. Lo he liado. Lo he liado. Lo he liado. Lo he liado. Vale, lo he liado. Lo he liado. Vale. No vengan ellos, no vengan ellos. Joder. Vale. Vale. A ver. Tengo mejoras, ¿no? Individor de frecuencias. Y aquí hay como planos y cosas. Estarán en el otro lado, ¿no? Que todavía hay enemigos aquí, ¿eh? Edgon forajido. Paso ese, Edgon. Vamos a coger esto. Framen, hay de todo, la verdad. Vamos a ver. Plano, pillado. Plano de sensor. Genial. Y nanobots, a ver. Nanobots medianos, vale. Oye, voy a reparar el casco de la nave, ¿no? Un poco, vamos. Vale. Individor de frecuencia, vamos para allá. No. A ver. Vale. Buah, ¿no es esto? Hostia. A ver. Ese está muy largo. No lo puedo quitar. Comó, comó, comó. decoy, flinging into space or something done first beanies back online excellent for a proper disappearing act we need two more ok ahora para donde? Ahora ya, he hecho uno, aquí tengo uno, venga, vamos para aquí. Vamos a ver qué pasa cuando terminamos estas misiones, porque está guay el juego, pero me gustaba un poco más la filosofía, y la voy a ver el Space 1. ¿Cómo? ¿Cómo? Visita al comerciante del confín exterior. ¿La ocasión esta vez? La guerra ha terminado, ya sois libres. Por gracias malnacido privilegiado, los socares vuelan a la estación de Palermo y a vosotros. Los cobardes de Manuel se llenan la boca con una toga y con que esta guerra ha sido un gran error. Pues un cagancho. Seguro que enviasteis a la muerte a un montón de soldados. Me rebala lo que sucede ahora, si de repente somos amigos de los socares o no, pero yo tengo claro que vuelvo a la acción. Primero he echado un carguero cerca de Nemertes y lo he llenado de todo el botín de guerra que he encontrado. Hasta lo he equipado con un poco de tecnología de soldagartos, al diablo con vuestros cerrados. Vale. Parece que el piloto nunca ha conseguido volver a su asociación. Ah, y todavía puede estar ahí. No. Nada de misión. La nave no muerta. Es... ...esta misión. Un lugar sin descubrir. Aquí hay una nave, un explorador forajido que no me ha visto... Y esto me pone sí que es el marcador de descontrolado. No. Aquí hay cosas. Un bolsito de hierro. Esto es como... el 1, ¿eh? Vale. ¿Cómo miras eso? ¿Customer o Outlaw? ¿Customer, supongo? ¿Pero no puedes ser ambos? No, no, aquí en la Duchess que no puedes. Yo opero una negociación honesta. Entiendo. Si, parece que puedes manejar a ti muy bien en una situación. ¿Estas listo para algunos desafíos? Haciendo a los aficionados de un modo más... creativo. Incluso voy a ponerle una recompensa para ti. ¿Qué dices? Déjame mirar. Una mejora por lo que veo. A ver, la tienda. Puedo comprar minas, escudo. Este es un poco mejor que el mío. Revestimiento para el blindaje. De esto creo que no tengo nada. Creo que lo voy a pillar el revestimiento. Y unidad de carga. Voy a pillar el revestimiento. Se me da un poquito de blindaje. Y una unidad de carga por aquello de... No. A ver... Puedo crear objetos. Creación. No sé... No sé cómo hacer esto la verdad. Tengo aquí un plano... Improvisar. Ponentes. Ah, mira. Aquí pone lo que puedo hacer y lo que me pide. Vale. A ver esto. Usar repulsor. El marcador descontrolado. Vamos por aquí. Un montón. Y venga, vamos por allá. Aunque eso está muy cerca de la órbita donde venimos, la verdad. Vamos por aquí. Ahí está el inhibidor. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Hey, intenta ejecutar un scan de holo para similiar el crash. ¿Dónde está esto? ¿Para dónde se entra? ¿Eh? 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 No lo encuentro porque tengo enemigos por aquí. Vale, vale, vale. Por aquí había... Estos están muy lejos. Estos no están tan lejos, pero escucha. Estos de nave, ¿dónde están? Neor de escudo. No sé si es fácil de agarrar. No sé si es fácil de agarrar. No sé si es fácil de agarrar. Busca las piezas y vuelve a montarlas. 0 de 2. A ver, por aquí debajo. Lo que no he puesto es viable, no sé si es mejor. Vale, mira. Ah, ¿qué? Bueno, entra el ordenador central. Misiles PEM. Me sirve. Vale, pero bueno. Cuando completes un lote puedes transformarlo en una expansión de ordenador central. Estas expansiones se ven para reportar los atributos de potencia, fuego, precisión, estructura, utilidad, resistencia y más tía. No olvides que cada nueva mejora que apliques a un mismo atributo te costará más que el anterior. Vale. Pues a buscar. Porque aquí, inhibidor de frecuencia se ha averiado. A ver si me acerco. ¿Me dice algo? Ah, no me dice nada. Me dice que buce las piezas y ya está. Voy a ir hacia donde están los exploradores. No sé acaso... No sé acaso. No sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Dame eso! ¡Dame eso! Y vamos a entrar por aquí, ¿no? Generador desfrash energéticas. ¿Con esto qué cojones hago? No sé si eso la va a liar o no. Pero tenemos aquí una antena. ¿Qué es lo que veníamos buscando? A ver dónde hay que ir, que estoy perdiendo. Ni vida. ¿Vale? Vamos a fallar. Vamos a que hay una nave. Toma de energía. Por ahí no entro. Toma de energía. Igual por aquí se puede entrar. No sé si vengo por esta, la verdad. Como energía esplicada. Eh... Esto era lo de... A lo mejor lo del... Vale, 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 vale. Había uno que hemos encontrado. La había. Crenador de esferas. ¡Coño! Crenador de esferas. Venga, venga, venga. Mata, mata, mata. ¡Joder! ¡Coño! Me han soltado cosas por aquí. Tengo que ir al generador de esferas primero. Y luego al otro. A ver, ¿por dónde se entraba? ¿Para qué? A ver si esto sirve para algo. A ver si esto sirve para algo. Por lo menos que me den algo, ¿no? Muy bien. Y esto me ha servido para algo Ah, sí, mira, el contenedor Miran este terminador calibrado Lo puedo reemplazar por este o este A ver Eh, 45-40 Bueno, pues yo creo que está claro que es por este, ¿no? Y misiles corrosivos de precisión Yo creo que queda claro que va a ser por este, la verdad 106-60-26 25 Y este Vale Me sirve Vale, vamos a buscar la siguiente pieza No tengo ni la más remota idea de dónde puede estar Podemos buscar ahí A ver que me aleje un poco Porque hemos estado En esta nave Y en aquella, ¿no? Y aquí Y esto Vale, los cargueros estos Que sabemos que no hay que meterse con ellos Vale, aquí no hay nada A ver, aquí hay algo Minas Y créditos Y créditos Para acá Y esto también, dámelo No, no 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 ¿Eh? ¿Sinocan y más acá? Vale, ahí están los restos de... unos restos de nave y aquí un contenedor. Escudo. 90-101. Oh mira, este es mejor que el mío. Vale, 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 vale. No me la va pastando. Vale, por aquí había algo. Aquí. Restos de nave. Componentes de ordenador central, nano recompensador temporal. Mola. Esto no se puede poner aquí, ¿no? ¿Cómo? Ah, de puta madre. Vale, no sé para qué es, pero ok. Por aquí la pieza no tiene ninguna pinta de que vaya a estar. Sinceramente. Vale, hemos visto esta parte de aquí. Quiero mirar por esa base. Porque por aquí más o menos he estado. O por esto, esto. Vale, espérate. Me voy a acercar primero a esta zona en la que quiero ver. Vale, man. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. A ver, estoy bien de vida, de todas maneras. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Y esto? ¿Ahora qué? Hay una entrada, vamos a ver. No me voy a calentar, te lo juro. Si me están atacando... Pues no lo sé. No lo encuentro chavales, lo voy a dejar por aquí el juego, pero por lo menos nos ha dado tiempo a verlo. Y mira, tengo aquí un depósito de hierro para finalizar el stream. Bueno gente, si os ha gustado EverSpace 2, decidme en los comentarios. Ya está en español, como habéis podido ver. Se ve interesante el juego, la verdad. El 1 me gustó más. Creo que el 1... No sé, el 1 me gusta más, la verdad. Nada, suscribiros a mi canal. Dejad algún comentario a ver qué os ha parecido EverSpace 2. Y nada gente, muchas gracias por pasar. Dejadme un buen licaso. Un besote. Dejadme un buen licaso.